Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro Palabras para Sembrar, que se llama Que se haga la luz, y dice Yo preciso de la luz para apreciar la hermosura, pues cuando hay oscuridad todas las cosas se esfuman, solo un manto negro cubre objetos que ahora vi, y hasta siento que me envuelve tapando también a mí. Ya no hay imágenes hechas en mis pupilas curiosas, todo es noche, todo es negro, ya no hay colores ni formas, ya no existe la armonía ni belleza en proporciones, se reduce todo a nada, solo oscuras percepciones, nacen miedos ancestrales, los sonidos que uno oye nos llegan a la memoria despertando los temores, los animales nocturnos desatan ya sus pasiones, los gatos desesperados alteran mis emociones, vuelve pronto luz del día, vuelve a alumbrar mi camino, yo no soporto la noche si estoy despierta y aún vivo. Muchas gracias es todo por hoy. Gracias. Gracias.